El importante batazo que pegaste el día de hoy, doblete con las bases llenas para dar la ventaja que al final de cuentas nunca perdieron Ricardo en el partido y que empatan la serie final de la regidora equilada. Gracias a Dios, los juegos pasados venimos fallando a la hora buena, pero gracias a este batazo se dio, se dio y para el lugar oportuno como le dije a mis compañeros, para el Ray Fielder. Regresa la serie a la Chimeto, pero ahora va empatada y con el ánimo de ir a buscar el campeonato de empatía final. Gracias a Dios, el equipo de Bleda, estamos disfrutando más que nada la final, estamos disfrutando y echando de los kilos necesarios para obtener un buen triunfo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.